De regreso seguimos con más invitados aquí en nuestro programa, por supuesto, celebrando el día y el fin de semana de los niños, y precisamente hablando de los más pequeñitos, vienen a gritos ellos y sus familiares programación para las mañanas, mientras ellos están descansando, los fines de semana, y es que precisamente una gran oferta televisiva para los pequeños se presenta en Señal Colombia los fines de semana en esta franja infantil. Y este fin de semana, más exactamente mañana, en la franja infantil se va a estrenar una nueva serie de 20 capítulos, Mi Señal, Mi Huella. Para hablarnos de esto con más detalles está con nosotros Julián Gómez, director del proyecto Mi Señal, Mi Huella. Julián, bienvenido. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata esto, ¿va a ser a modo animación, va a ser una serie con actores o cómo es? No, Mi Señal, Mi Huella es una serie documental. Lo que queremos es mostrar a los niños reales en las regiones del país. Todos son niños, no actores, no niños profesionales en ningún campo, sino niños que tienen una pasión por algo y una historia que contar. Son historias documentales en las que la idea es que ellos nos muestran qué es lo que más les gusta hacer en la vida y cómo lo hacen. Eso lo van a hacer por regiones. Sí, es en varias regiones del país. Estamos en San Andrés, el Amazonas, Puerto Inírida, Cali, Boyacá, en todas las regiones del país. ¿Cómo hacen el contacto con cada uno de estos niños para que hagan parte del documental a modo de reporteritos? Pues nosotros tenemos un equipo, hay un investigador, él previamente viaja a las regiones y allí contacta a diferentes instituciones, diferentes personas y ellos como que relacionan niños. Ah, y a esta niña le gusta mucho cantar joropo, a este niño le gusta mucho bailar, él toca muy bien el acordeón. Se hace como un panorama de los niños talento, se entrevista con ellos, después nosotros vemos el video de la entrevista y seleccionamos como los niños con más carisma. ¿Va a haber una temática como tal? O sea, ¿se va a mostrar oferta cultural, gastronómica, talentos o de todo un poquito? Es de todo, la idea es que se haga la diversidad de la infancia en Colombia, es de todos, hay niños que lo que más les gusta hacer es jugar, o sea, que puede ser cualquier niño que le guste jugar, también hay niños que les gusta nadar, es de todos, deportes, comida, cultura, de todo lo que les gusta hacer a los niños. Son 20 capítulos a partir de este sábado, ¿va sábados y domingos o solamente sábados? Sale el sábado, mañana es el estreno en la franja de Mi Señal y también va de lunes a viernes en la franja de Mi Señal Colombia. ¿A diario va un capítulo nuevo o van a repetir? A diario van dos capítulos. Dos capítulos, o sea que diez días prácticamente estaría durando o apenas filarice temporada van a seguir con más de Mi Señal Colombia. Pues la idea es que se hagan más temporadas, pero como son formatos cortos que se ponen dentro de la programación, se pueden repetir muchas veces, no hay como problema con la repetición, son como cápsulas que se van poniendo en la programación. ¿Todo esto ya ha sido grabado? Sí, ya todo está grabado, está listo. ¿Tienes historias, me imagino que tienes algunas que te llaman la atención por algo en particular? Sí, pues hay muchas historias de los niños de todo el país, hay muchísimas que me llaman la atención, me llama mucho la atención una niña que salva animales, que lo que más le gusta hacer es en San Andrés rescatar animales, que están heridos, animales huérfanos, ella los adopta, los cuida, y cuando estén bien los pone en adopción por las redes sociales, entonces es una historia que me gusta mucho, hay un niño que toca acordeón vallenato, que tiene una historia divina, es un súper talento, él es de Cartagena, tiene una historia súper conmovedora. ¿Niños de todas las edades participan? Sí, hasta 13 años es el niño más grande, de como de 6 a 13 años. ¿Abrieron alguna convocatoria, o digamos que tienen pensado hacerlo para una próxima temporada, que más niños puedan inscribirse y contar sus historias? Claro, la idea es que en la página web de Miseñal.tv, todos los niños de Colombia que vean Miseñal, mi huella puedan enviar sus videos y participar del programa, y tal vez de ahí podamos también encontrar algunos niños que quieran participar en una segunda temporada. ¿Mañana con qué historia comienzan? La verdad, la historia que sale mañana no la tengo muy clara, porque la idea es que es como muy volátil. Como un salpiconcito, como de todo un poquito. No tengo muy clara cuál sale mañana, pero bueno, esperemos que a todos les guste. Todas son muy lindas, la verdad. Adicionalmente a esto, del lanzamiento de la nueva serie Mi Señal, Mi Huella, en la franca infantil de Señal Colombia, que a propósito va a tener un lanzamiento especial en el marco de la Feria Internacional del Libro, también aquí en Corferias, con diferentes actividades, tanto para niños pequeños como para los niños más grandes. ¿Tienes de pronto conocimiento de algo de lo que se va a estar haciendo? Pues sé que hay un stand para los niños que Señal Colombia tiene preparado y el Ministerio de Cultura, en el que se van a hacer muchas actividades, lectura, obviamente, y muchísimas actividades. Pues es como lo... Bueno, aquí les voy contando entonces algo de la programación. Esto va a ser mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el stand del Ministerio de Cultura, se tiene preparado un taller en el que los niños y niñas, junto a sus familias, podrán disfrutar de diversas actividades lúdicas, divertidas y educativas. También, a las 3 de la tarde, en el gran salón literario Epo Petrol, el canal Señal Colombia tendrá un conversatorio de las letras a la pantalla, a la televisión, sobre el proceso creativo de llevar las experiencias y vivencias a la escritura, y de las letras a un proyecto de televisión para construir una buena historia. Esto va a ser mañana, en Corferias. ¿Esto es parte de lo que vamos a ver? Esto es parte de la promoción de Mi Señal, Mi Huella. No es un capítulo como tal, sino es parte del material de promoción. ¿Cuánto dura cada capsulita? Dura entre 4 y 5 minutos. ¿Ah, son pequeñas? Sí, son cortos. ¿Van a subirlas también o las van a colgar en las redes sociales? Claro, la idea es que también sean para... De hecho, creemos que una de las principales formas en que la gente la va a ver va a ser por Internet. Entonces, se van a subir a Internet y la idea es que sea algo viral, que los mismos niños lo puedan compartir entre ellos. Es como la idea también que sea una pieza de Internet. ¿La franja infantil de Señal Colombia, a qué horas comienza y a qué horas finaliza? La franja empieza desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana el sábado. Y de lunes a viernes va desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía y de 2 y media a 6 de la tarde. ¿Y el horario para esta nueva serie a qué horas va a ser? La serie, como te contaba, va dentro de la programación. Como son cápsulas tan cortas, se acaba un programa y ahí va con una cápsula No tiene como un horario marcado, sino que puede ir a lo largo de esta programa. Exacto. Por eso también por Internet es muy importante que la gente lo pueda ver porque van a estar todas en Internet. Entonces, la idea es que la vean por Internet. Pues, Julián Gómez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa a contarnos algo de la programación que tiene, de la oferta que tiene Señal Colombia para los niños que muchas veces las personas reclaman pero es que no hay programación para los pequeños. Señal Colombia tiene unos productos de muy buena calidad no solamente para los niños sino también para los adultos, documentales, todas estas novelas y series también de hace muchos años que nos gusta volver a ver una y otra vez. Gracias por habernos acompañado. ¿Redes sociales maneja también Señal Colombia? Claro. ¿Cuáles son? Son Miseñal.tv es la página de Miseñal Colombia es www.miseñal.tv y encuentran como Miseñal en todas las redes sociales. Misenal arroba Misenal en todas las redes sociales. En las redes sociales. Julián, gracias. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos este fin de semana en Corferias y también con... A mí me gusta ver cosas de niños también. Buenísimo. También es para los grandes que puedan ver a los niños de Colombia ahí reflejados. Que estén muy bien. Gracias, Moni. Gracias, Moni.